Me encuentro solo, solitario como la luna sin estrella Solo me encuentro solo, solitario como la luna sin estrella Solo me encuentro solo, solitario como la luna sin estrella Solo me encuentro solo, solitario como la luna sin estrella Solo me encuentro solo, solitario como la luna sin estrella Solo me encuentro solo, solitario como la luna sin estrella Solo me encuentro solo, solitario como la luna sin estrella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.